Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Biden acelera entrega de armas de Estados Unidos a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, John Biden, firmó una ley para acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania para contrarrestar la invasión rusa. Además, Estados Unidos suspende por un año los aranceles al acero ucraniano. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. El presidente John Biden aceleró el envío de armamento a Ucrania en base a una ley dictada en la Segunda Mundial para ayudar a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Firmó la orden en la Casa Blanca e indicó que su país apoya a los ucranianos en la defensa de su territorio y su democracia ante el brutal conflicto de Putin. La norma firmada por Biden, que facilita el flujo de equipo militar, está basada en un programa de la Segunda Mundial para ayudar a Europa a resistir a Hitler, dijo la Casa Blanca, admitiendo los miles de millones de dólares gastados por Estados Unidos. Biden dijo que ceder a la agresión es aún más costoso. La firma del presidente Biden se da el día después del día en que se celebra la victoria aliada en Europa en 1945, que marcó la derrota de la Alemania. Biden destacó que este lunes marca el aniversario del Día de Europa, que celebra el inicio de la Unión Europea en 1950 y la creación de una potencia económica y una fuerza global de paz. Sin aranceles al acero, además, Estados Unidos suspenderá por un año los aranceles al acero procedente de Ucrania para tratar de ayudar a esa industria ante las duras arremetidas de las fuerzas rusas, informó esta misma jornada el Departamento de Comercio. Los aranceles del 25% de las importaciones de acero ucraniano habían sido puestos en práctica en 2018 por el entonces presidente estadounidense Trump, con el objetivo de proteger a la industria estadounidense. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. La inflación. No será mi único discurso sobre la inflación, ciertamente. Cuando vemos a la economía hoy en día, vemos que está dando grandes pasos de avance. Nuestro gobierno ha tenido la mejor recuperación en tiempos modernos. Además, 8.300.000 empleos creados en mis primeros 13 meses en el cargo son significativos. El desempleo está en su punto más bajo. La mayor baja en el desempleo en el comienzo de un periodo presidencial en la historia. Aparte de eso, los estadounidenses han presentado solicitudes para iniciar 5.400 nuevos negocios el año pasado. Y en todo el país, vemos que nuestra economía ha pasado de ser una economía en reparación a ser una economía en avance. Pero por cada trabajador con quien hablo, que está buscando un trabajo mejor remunerado, por cada emprendedor que tiene la confianza para iniciar un negocio, las familias están sufriendo debido a la inflación. Sé cómo se siente eso. Yo vengo de una familia en la que cuando la gasolina o la comida subía de precios, se sentía y se discutía en casa. Quiero que el país sepa que yo tomo muy en serio el tema de la inflación y es mi primera prioridad nacional. Y hoy estoy aquí para hablar de soluciones. Y habrá más y hablaremos de eso también. Quiero ser muy claro sobre el problema para comenzar. Hay dos importantes causas para la inflación el día de hoy. La primera causa de la inflación es una pandemia de una vez en un siglo. No solamente cerró la economía global, afectó la cadena de suministros y la demanda. No había una respuesta para una recuperación instantánea, especialmente en las industrias que dependen de los semiconductores. Esto se complicó aún más con las variantes Delta y Omicron del virus. Todos ustedes lo vieron y lo sintieron. Y tenemos una segunda causa, la guerra del señor Putin en Ucrania. Ustedes vieron, todos vimos cómo el 16% de la inflación en marzo se debió a incrementos de precios de la gasolina. La guerra de Putin ha elevado también el precio de los alimentos porque Ucrania y Rusia son dos de los principales productores de trigo y de maíz en el mundo y prácticamente están paralizados. Ucrania tiene 20 millones de toneladas de granos en siglos en este momento y están tratando de ver cómo exportarlos a los mercados, lo que reduciría los precios en todo el mundo. Normalmente ya esto estaría entrando al mercado, pero no ha sido así debido a la invasión de Putin. Así que estamos trabajando con nuestros aliados europeos para que estos alimentos puedan llegar a los mercados del mundo para bajar los precios. Pero es difícil nuevamente debido a la invasión de Putin a Ucrania. Y esos dos factores que contribuyen con la inflación son de naturaleza global. Por eso estamos viendo una inflación histórica en países de todo el mundo. Pero esta es la buena noticia. Debido a las medidas que hemos tomado, Estados Unidos está en una posición muy fuerte para enfrentar este reto. Mejor que cualquier otro país del mundo. Algunas de las causas de fondo de la inflación escapan a nuestro control, por decir lo menos. Pero sí hay cosas que podemos hacer y debemos hacer. Comencemos con la Reserva Federal, que tiene un papel fundamental para combatir la inflación en el país. Yo he presentado nombramientos de personas altamente calificadas para esa institución e insto al Senado a confirmarlos cuanto antes. La Reserva Federal tiene dos responsabilidades fundamentales. Lograr el mayor inflado posible y limitar el aumento de los precios. Yo no le digo a la Reserva Federal qué tienen que hacer. Son una entidad independiente. Pero creo que la inflación es nuestro mayor reto económico en este momento. Y creo que ellos piensan lo mismo. Podemos edificar una economía fuerte con un mercado fuerte. Y coincido con lo que dijo el presidente Powell la semana pasada, que la principal amenaza a el fortalecimiento de nuestra economía es la inflación. Así que la Reserva Federal debe y hará, estoy convencido, hará su trabajo, teniendo eso en mente. Ahora, como dije, cuando hablamos de lo que pueden hacer el Congreso y el presidente para combatir la inflación, tenemos dos potenciales vías. Primero está mi plan y el plan presentado por los republicanos como una alternativa. ¿Cómo enfrentar la inflación? Mi plan busca reducir los costos cotidianos para los trabajadores estadounidenses y reducir el déficit pidiendo que las grandes corporaciones y los estadounidenses más acaudalados, primero, no especulen con los precios y paguen los impuestos que corresponden. Los republicanos tienen un plan para incrementar los impuestos a las familias, pero dejando libres a los multimillonarios y a las corporaciones que ya están acumulando ganancias sin precedentes. Y no puede ser más simple. Pero ¿por qué la decisión es tan importante? Voy a comenzar con el aumento de precios de Putin, el aumento de precios de la gasolina y la energía.